Con el fin de conocer los conceptos y herramientas que comprende la metodología de la hoja de ruta hacia la resiliencia, es que se llevó a cabo un taller en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta actividad se desarrolló con la participación de todos los comités auxiliares de la región 8 Zona Sur. Desde 2014, en una reunión mundial de la Cruz Roja, se determinó hacer una estrategia en donde nosotros como movimiento queríamos que un billón de personas, o sea mil millones de personas, pudieran trabajar algún tema de resiliencia en el mundo. Como parte de esta estrategia tenemos un tema que se llama la Ruta para la Resiliencia, que se trabaja en toda América y que permite enseñarle tanto a nuestros compañeros de Cruz Roja como a cualquier otra institución que trabaje comunitariamente y que quiera aprender sobre la ruta una manera ordenada de llegar a las comunidades, de abordar la comunidad, centrada precisamente en las personas y la comunidad, tratando de hacer que esta comunidad se empodere de sí misma y trabaje temas de desarrollo, de gestión de riesgo, todos los temas que nosotros podríamos aportar en el nivel comunitario. Con estas actividades se espera identificar un conjunto de acciones y actividades que permitan a cada una de las regiones y comités auxiliares de la Cruz Roja costarricense incorporar dentro de su planificación actividades vinculadas a la resiliencia comunitaria. Precisamente la semana pasada estuvimos aquí en la región, en el cantón de Buenos Aires, en donde tuvimos a 22 compañeros aquí de la región que estuvieron recibiendo la capacitación de la Ruta de la Resiliencia de la Cruz Roja, correcto, y este fin de semana pasada estuvimos en Alajuela y la semana entrante vamos a estar en Guanacaste, vamos a estar en la región de Limón también dando esta capacitación a nivel de todas las regiones. En la región Brunca se cuenta con un coordinador que tiene que trabajar estos temas. De hecho nosotros tenemos aquí un coordinador regional de reducción de riesgos que le toca trabajar tanto el tema de resiliencia comunitaria, salud comunitaria y cambio climático, entonces la responsabilidad de este coordinador regional es realizar actividades de capacitación y otro tipo de actividades con los compañeros de la Cruz Roja aquí de la región y si en algún momento necesita nuestro apoyo pues nosotros con todo gusto lo venimos y lo apoyamos. Este tipo de talleres se están llevando a cabo en diferentes partes del país. Gracias.